Desde que era pequeña he tenido un vínculo espacial con el arte. Mis lápices y pinceles son mis mejores amigos y mi lienzo es mi universo. Mi pasión por pintar y dibujar el realismo me llevó a un viaje fascinante. La paciencia, la clave para alcanzar la perfección en el realismo, se convirtió en mi compañera constante. Cada trazo, cada sombra era una lección de humildad y persistencia. Mi camino artístico me llevó a una escuela de arte, donde mi sed de conocimiento se encontró con el vasto mundo del arte. Aquí aprendí a abrazar la diversidad de medios y técnicas, explorando mi creatividad sin límites. Me arriesgué a explorar nuevos horizontes artísticos, experimentando con técnicas y estilos que me desafiaron. La evolución significa abrazar los desconocidos y enfrentar mis miedos. Pero con paciencia y determinación, cada bloqueo se transformó en una oportunidad para descubrir nuevas formas de expresión. Pero un día sentí la necesidad de llevar mi arte más allá de los lienzos. Quería crear arte en la piel, una forma de expresión única y personal. Así que me embarqué en una nueva aventura como aprendiz de tatuajes. Aquí, la disciplina se volvió aún más crucial. Cada trazo, cada detalle era permanente. Finalmente, descubrí que el tatuaje es un arte vivo, una narrativa en constante evolución. A lo largo de mi viaje he aprendido que los artistas nunca dejan de crecerlo. La evolución es la esencia misma del arte. Cada día es una oportunidad para aprender, mejorar y superar obstáculos. Este año decidí llevar mi pasión por el arte y el tatuaje a un nuevo nivel. Al iniciar mi canal de YouTube. Aquí, comparto mi proceso creativo. Desde la creación de obras de arte en lienzo, hasta el mundo intrigante de los tatuajes. Las interacciones con mi audiencia en YouTube me han inspirado aún más. Saber que mi arte y mi experiencia pueden influenciar e inspirar a otros es un regalo inigualable. Pero mi viaje no se trata solo de arte. También he decidido explorar temas de la vida cotidiana, como las relaciones abiertas, ya que llevo una 5-9. Creo que la apertura y la honestidad son fundamentales para comprendernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Las relaciones abiertas son un tema que ha capturado mi interés. He descubierto que, al igual que el arte, las relaciones también pueden evolucionar y transformarse con el tiempo. Así que, aquí estoy. Una artista y aprendiz de tatuajes. Mi pasión, paciencia y disciplina son mis guías en este viaje. Cada trazo, ya sea en un lienzo o en la piel, cuenta una historia. Y estoy lista para seguir evolucionando. Una obra de arte a la vez. Este es mi viaje. ¿Cuál será el tuyo? ¡Suscríbete al canal!